Fantastic Wheel, 5 aparatos en uno. Ahora en México el aparato más completo y revolucionario con 3 diferentes niveles, principiantes, intermedios y avanzados. Además, Fantastic Wheel, con sus tiras desmontables que ofrece ejercicios en pecho, piernas y glúteos, bíceps, espalda, muñecas y dedos. Fantastic Wheel, adquierelo en tiendas de deportes y autoservicio.